¿Cómo se usa la basura en los colegios de la Fundación Manos Verdes? Mi nombre es Verena Bume, soy la directora ejecutiva de la Fundación Manos Verdes. Nosotros trabajamos especialmente con colegios en el área de educación ambiental. Un tema que nos preocupa mucho es el tema de la basura, todo lo que tiene que ver con la reducción y la separación de residuos en origen. Así que trabajamos con un programa que se llama Usa la Basura en colegios y municipios enseñando qué es la basura, qué podemos hacer para no generar demasiada basura y también cómo vemos la basura como un recurso que hoy también es una fuente de ingreso para mucha gente en Argentina. Nuestro objetivo es capacitar a los docentes para que ellos durante todo el año puedan trabajar en proyectos ambientales con sus alumnos y que no sea solamente un proyecto, sino también un programa que se repite cada año y que también se refleja en la institución. ¿Qué significa eso? La escuela también está separando los residuos en el edificio, hay cestos para la separación en origen y nosotros estamos desarrollando todo el material didáctico, estamos con una nueva plataforma internet donde los colegios van a tener la posibilidad de subir sus contenidos, cambiar ideas con otros docentes y pensar qué podemos hacer para un futuro más ecológico, más sustentable y con distintas actividades a partir de los más chiquitos, que son nuestros mejores multiplicadores. Así que el dinero lo que vamos a utilizar para terminar un manual para los docentes y la página web de Usa la Basura para tener contenidos interactivos, videos didácticos que enseñan qué es el reciclaje, qué podemos hacer con los plásticos, qué pasa si lo reciclamos, qué nuevos productos existen. Hay mucho para hacer. Así que estamos muy agradecidos por poder formar parte de esta iniciativa y agradecemos muchísimo al Distrito Arcos por el apoyo que nos dan para seguir trabajando en hacer este mundo un mundo más ecológico y sustentable.